Saludo cordial amigos de TV Cúcuta y TV Cúcuta Plus, estamos en plena avenida Diagonal Santander con calle Quinta, frente a la sede de Indenorte de las piscinas olímpicas del complejo deportivo de Cúcuta y en pantalla les voy a mostrar a doña Leidy, ella es una vendedora informal que fue viral ayer en el área metropolitana de Cúcuta, en las redes sociales, pues un ciudadano irresponsable le metió un billete de 50 mil falso, dañándole el día, la semana y el mes, inmediatamente reaccionaron las redes sociales pero ella sigue muy emocionada y les vamos a preguntar y les vamos a contar qué pasó ayer. Doña Leidy, bienvenida a TV Cúcuta, cuéntenos qué pasó ayer, qué le pasó. Pues una pareja en moto, un señor vestido de mujer y una señora, me llaman, me piden cuatro paquetes de mandarinas y me dicen vueltos para uno de 50, pues yo pues al ver que son cuatro paquetes de mandarinas, pues y claro, le voy a dar el vuelto, le doy el vuelto y me ponen el billete de 50, un billete de 2 mil en el encima del billete de 50, pues en el momento de convocir. Y hacia aquí, pues ellos arrancan, se van y quedo yo con el billete de 50 mil pesos falsos, mi mano. 50 mil pesos falsos. ¿Cómo se dio esa fotografía? ¿Cómo llegó a las redes sociales la fotografía? La verdad yo llamé a Fermín Alviárez, en Cúcuta de Noticias y él muy amablemente vino y me entrevistó y yo pues no lo que yo lo hice, no lo que me den, sino porque esto que a mí me pasó, no le pase a otra persona. Ni tampoco el billete que me dieron, tampoco se lo voy a dar a otra persona, porque eso es un daño muy grande, porque uno aquí trabajando honradamente, humildemente, vendiendo su fruta, tratando de sacar a sus hijos adelante, como lo hago yo todos los días de mi vida, no quiero que otra persona pase lo mismo. Bueno, vamos a mostrar, ¿usted qué vende acá, doña Leidy? Yo vendo limones, guineos, mandarinas, pues hoy no tengo mandarinas, aguacates, en general lo que haya fruta un poco más económica a veces en el mercado para poder llevar el sustento a la casa. Bueno, ¿cómo reaccionaron las redes sociales? Muchas gracias a todas, todas, todas las personas que me han ayudado demasiado, Dios les bendiga, Dios les pague, estoy sin palabras con todo lo que... ¿Qué es que se presentó? La gente venía, le traía el dinero, ¿ya recuperó los 50? Sí, señor, demasiado, gracias a Dios, muchas bendiciones. ¿Qué podemos decirle a los cucuteños que necesita doña Leidy en este momento para su familia? Yo, lo que yo quiero en mi vida es conseguirles un techo a mis hijos, que sea de ellos, porque yo soy colombiana retornada de Venezuela, ya aquí de Ureña, y yo estoy aquí tratando de salir adelante. Ok, ¿cuál es el mensaje a la gente que le ha ayudado? Que Dios les pague y Dios les multiplique grandemente todo lo que me van a apoyar. Esta es la historia de doña Leidy, esta vendedora de frutas en la esquina de la Diagonal Santander, con calle Quinta, en la ciudad de Cucutaller, la robaron metiéndole un billete de 50 mil. La gente que me conoce sabe la humildad que tengo y sabe la familia a la que vengo, sabe que yo no soy una mala persona, y yo puedo servirle, te sirvo con mucho amor y cariño. Y ahí está el mensaje de doña Leidy. Después de ese infortunado acto de un ciudadano irresponsable que esperamos que la policía lo capture, pues se gestó una gran ayuda y empezó a llegar gente aquí a traerle recursos. Ya recuperó sus 50 mil pesos, pero sigue con muchas necesidades. Y ustedes la pueden encontrar aquí vendiendo limones y bananos en la esquina de la avenida Diagonal Santander. Esas son las historias que nos gusta compartir con ustedes. Gracias a Fermín, a la gente de Cúcuta de Noticia, y por supuesto a los cucuteños que han ayudado a doña Leidy, una vendedora informal de frutas que en pleno centro de Cúcuta fue víctima de una estafa. Ya recuperó lo perdido y sigue trabajando por su familia. Esta es la historia de TV Cúcuta Plus, el canal de la frontera. Buenos días para todos. ¡Suscríbete!